hola a todos bienvenidos a un nuevo tutorial hoy os traigo un tutorial muy sencillito y es sobre los beneficios y utilidades de llevar en tu bolsa este verano algo tan sencillo como una badana pañuelito de estos cuadrados que puede encontrar en cualquier lado así que si quieres saber la cantidad de usos que le va a dar este verano quédate conmigo vamos a empezar colocando nuestra bandana en forma de pico ahora la doblamos dos veces y lo único que vamos a hacer es apoyarla en la nuca llevarla hacia arriba colocar nuestro pelo hacer un doble nudo y listo para nuestro segundo look vamos a mantener la bandana como la teníamos doblada la apoyamos en la frente hacemos un doble nudo en la parte de atrás y ya está segundo look conseguido ahora vamos a doblar el pañuelo en forma de pico lo colocamos de esta manera pasamos las puntas por debajo de nuestro pelo y hacemos un doble nudo en la parte de atrás ahora vas a colocar el pañuelo de la forma que más te guste y ya tenemos nuestro tercer look para el cuarto mantenemos el pañuelo en pico y colocamos el pico en la frente mira de esta manera ahora vamos a hacer un nudo y como verás vamos a esconder el pico de esta forma lo llevamos hacia atrás y con los dos extremos del pañuelo que nos sobraron volvemos a realizar un nudo y aquí lo tienes este look funciona también muy bien si te recoges el pelo te haces un moño o te lo recoges como quieras y procedemos de la misma manera y mira que chulada ahora mira esto coges las dos esquinas opuestas y haces un doble nudo cuando lo tengas hecho vas a coger las otras dos esquinas de los extremos y una de ellas la vas a pasar entre el nudo por debajo de esta forma ahora con el otro pico lo que vas a hacer es un twist no haces nudos simplemente giras y colocas encima del nudo ahora sólo tienes que tirar fuerte si lo haces con un pañuelo de seda te va a quedar una flor perfecta si lo haces con una bandana que es más rígida tendrás que colocarla tú a tu gusto una vez lo tengas lo único que tienes que hacer es colocártelo en forma de adema y como verás se queda raro por los lados ve recogiéndole y dándole vueltas hasta que te guste como quede y ya lo tienes ahora mira puedes recogerte un mechón de un lateral metes los dedos por debajo y los sacas y ahora en el otro lado vamos a crear otro look de la misma manera levantas tu mechón metes los pelos por debajo y tiras esto lo puedes hacer con cualquier diadema y queda chulísimo si quieres un look más romántico lo que tienes que hacer es hacerte varios loops alrededor del pañuelo para tapar el nudo esconder el mechón que sobra y abrirlo a tu gusto listo ¿te has dado cuenta no? la multitud de usos que tiene llevar una bandana en tu bolso este verano sobre todo para protegerte el pelo importante que si te ha gustado el vídeo ya sabes lo que tienes que hacer darle al like y suscríbete a mi canal procura ser muy feliz intentarlo por lo menos hasta el próximo vídeo